Hola, bienvenido a este nuevo vídeo en donde hoy voy a realizar el mantenimiento básico de la KB T200 correspondiente al cambio de aceite más el filtro. Para realizar este procedimiento voy a ocupar herramientas básicas en la cual podemos encontrar en nuestra casa o también en cualquier otro lugar. En este caso voy a ocupar una llave de 13 milímetros, una llave de 10 milímetros y una llave de 8 milímetros. Adicional a ello voy a ocupar esta llave ajustable la cual me va a servir para aflojar el tapón del drenado de aceite y también el tapón del filtro metálico. También voy a utilizar este recipiente para recibir el aceite quemado, un limpiador y removedor de aceite o grasa, el cual lo voy a ocupar para limpiar el filtro metálico el cual veremos más adelante en este vídeo. Obviamente también el aceite el cual vamos a utilizar, en este caso estoy utilizando un Motul 7100 Full Sintético 10W40. También lo que yo utilizo este papel asorbente para limpiar y por último el filtro de recambio, que es este que tengo acá. Ahora vamos a proceder a soltar los tres pernos que están debajo del cárter de la moto, el cual sujetan el protector. Una vez hecho esto, con la llave ajustable vamos a soltar el tapón del drenado de aceite. Una vez que está aflojado, lo podemos extraer fácilmente con la mano. Debemos de recordar que para hacer este mantenimiento, cambio de aceite, el motor tiene que estar caliente para que de esta manera el aceite pueda fluir y drenar fácilmente. También hay que tener mucho cuidado al extraer el tapón. Debemos asegurarnos de que salga junto con la arandela o la golilla, ya que hay ocasiones que me ha pasado en que la arandela queda adherida al cárter del motor y entonces una vez que sale el aceite, también sale la bolilla. Entonces me ha sido algo difícil de poder recuperarla porque sale junto con el aceite. Y así dejamos que el aceite drene por algunos minutos. Lo que tengo acá, ese es el tapón del cárter. Como pueden ver, en el extremo tiene una parte que se ve negra. Si no lo sabían, ese tapón tiene en el extremo un imán, el cual se encarga de retener todas las partículas que salen del motor. O sea, las partículas internas producido por el desgaste. Si lo limpiamos, podemos ver lo sucio que está. Esa es la función que cumple el imán de este tapón. Después de algunos minutos, podemos inclinar la moto para que nos aseguremos de que el aceite drene en su totalidad. Lo podemos inclinar hacia el lado izquierdo. Y luego también lo podemos hacer hacia el lado contrario. De esta manera. Con esto ya es suficiente. Ahora corresponde extraer el filtro metálico. Pero antes, debo recalcar que en este tipo de motor hay dos versiones. Está el NBF y el NBF2. La diferencia es que en el NBF2 trae los dos filtros. El metálico más el otro filtro que está a este lado, que es el tipo papel. Sin embargo, la versión anterior del NBF solamente trae el filtro metálico. El cual lo podemos encontrar en este lado, que está en la parte inferior izquierda. Y con la llave ajustable, como lo estoy haciendo ahora, vamos a aflojar el tapón. Una vez que está aflojado, lo vamos a sacar con la mano. De esta manera. Y acá tenemos el filtro metálico tipo malla. Luego revisamos si tiene alguna avería. Si tiene partículas. Y luego lo vamos a limpiar con el líquido desengrasante. Lo vamos a limpiar bien. Hasta que ya no quede nada de aceite. Y quede completamente limpio. Con esto, ya está listo. Ahora nos vamos a situar hacia el lado derecho de la moto. En donde está el segundo filtro. Entonces, con la llave de 8 milímetros. Vamos a aflojar los dos pernos que sujetan la tapa. Una vez que lo aflojamos, lo podemos sacar muy fácil con los dedos. Una vez extraído el antiguo filtro y haber limpiado todo, vamos a colocar el nuevo filtro. Para colocar la tapa nuevamente, debemos asegurarnos de hacer coincidir ese orificio que está en el motor, junto con el de la tapa. Con la llave de 8 milímetros, vamos a apretar los dos pernos. Debemos tener mucho cuidado con el torque, ya que si no excedemos, vamos a dañar los pernos irremediablemente. Solo basta dar el apriete lo justo y necesario. Nada más que eso. Con eso ya es suficiente. Luego vamos a colocar el filtro metálico y lo vamos a insertar de la misma forma como la sacamos. Vamos a colocar la tapa. Y con la llave ajustable la vamos a apretar. Acá también debemos tener mucho cuidado con el torque, porque si no excedemos, lo vamos a dañar. Realizado lo anterior, ahora vamos a colocar el tapón del cárter. Lo vamos a apretar bien. Y a continuación, con la llave ajustable, le vamos a dar solamente un pequeño apriete. No necesita más que eso. A continuación, colocamos la tapa del cárter, o el protector, junto a los tres pernos. Lo apretamos con la llave de 13 milímetros. Y después, el último pernos con la llave de 10 milímetros. Y con eso ya estaríamos listos. En el lado derecho del motor está ubicada la tapa del llenado de aceite. La vamos a extraer. Y vamos a llenar con el aceite nuevo. En cada cambio de aceite que estoy realizando, estoy utilizando 1.2 litros de aceite. ¿Qué quiere decir que es necesario comprar 2 litros de aceite? Aquí acabo de terminar con el primer litro. Ahora, voy a rellenar un poco con el segundo litro. En el cual estoy añadiendo unos 200 a 300 centímetros cúbicos de aceite. Con esto ya daría por terminado el cambio de aceite. Ahora, lo que hago es arrancar el motor por un minuto aproximadamente, para que el aceite nuevo comience a fluir por todas las partes internas del motor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí hemos llegado al final de este vídeo. Espero que le haya podido ser útil. Y como pudieron ver, hacer este mantenimiento básico no requiere de grandes conocimientos. Es más, incluso lo podemos hacer en nuestra propia casa. Hasta la próxima.